El tiempo que tenemos acá ininterrumpidamente pues lo hemos aprovechado al máximo, sabemos nosotros que aún pues tenemos el proceso jurídico que estamos enfrentando pero sabemos que vamos a salir airosos de allí, mientras tanto el proyecto de vida que se plantó acá va a seguir en pie de lucha que es labrar las tierras y continuar pues brindándole el beneficio a la colectividad de los productos que acá se sacan. Hasta ahora nosotros pues podemos contar que hemos sacado alrededor de 70.000 kilos de oyama, al igual la misma cantidad de maíz y otros rubros que también empiezan a dar frutos próximamente como es el plátano. Comentó que próximamente efectuarán un bazar de venta de yuca, plátano, oyama y maíz en dichos terrenos a fin de ofrecer módicos precios y rubros de calidad a la colectividad. Hasta ahora pues aquí nosotros vendemos oyama, la oyama se vende acá mismo a muchas personas que se acercan aquí y llevan su oyama a razón de 100 bolívares el kilo de oyama, mientras que en el mercado principal vale hasta 500 bolívares. Si podemos ver allí la diferencia igualmente lo vamos a aplicar con la yuca, se va a aplicar con el plátano y se va a aplicar con los otros rubros que se sacan de acá de esta zona. Aclaró que el Consejo de Campesinos La Fortaleza de Dios actualmente se encuentra enfrentando un proceso jurídico con los supuestos dueños de las tierras, quienes piden el desalojo de los campesinos que trabajan día a día para producir. No obstante, agradecen el apoyo recibido de las diferentes instituciones. Los partidos políticos que hacen vida en el municipio, afectos al gobierno también nos ha brindado su apoyo, también como las instituciones, el Ceara, Corpo Azulia, gracias a la ministra Erika Faría, porque a través del Ceara hemos recibido y estamos recibiendo un aporte y una enseñanza técnica, la cual nosotros aquí dentro de poco también empezaremos a producir el abono para nuestros cultivos, abono orgánico, por la parte de capacitación que estamos recibiendo por técnicos del Ceara y Corpo Azulia. Entre los proyectos a futuro destacan la siembra de caraotas y granos. Porque sabemos que el grano es una de las situaciones que golpea duro el bolsillo del venezolano para llevarlo a la mesa, entonces estas hectáreas que faltan se van a terminar de trabajar en proyectos de ciclo corto, cultivo de ciclo corto, ciclo largo y ciclo permanente. Recordó para finalizar que hace un año, dichas tierras fueron tomadas bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Tierras, situación que es omitida por las actuales autoridades. Yesenia Cárdenas, Noticias B.